¡Hola amigos! ¡Hola chicos, chicas! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Bien? ¡Hola, George! ¿Todo bien? Me alegro mucho. Sí, todo tranquilo, todo lindo, por suerte, todo bien. ¡Qué bueno! ¿Disfrutando? Sí, sí. Así que bueno. Hoy vamos a sonreírnos un poquito, que hace mucho que no nos reíamos. Vamos a reaccionar a Bombofica. ¡Ay, Bombofica! Nos vamos a despostillar de la risa. Creo que se llama el sillón de felpa rojo, algo así. Sí, sillón de felpa rojo. Así que bueno, también lo recomendaron cuando hicimos reacciones a Bombofica y qué sé yo, recomendaron este video. Bueno, vamos a ver cuándo nos reímos. Los vecinos nos van a echar de la risa. ¡Ay, no! Y les voy a decir que ese paseo más está lleno de ránfuga y sinvergüenza, que lo único que quieren es aprovecharse la gente honesta y honrada como uno. Se acercó un tipo como obligando, me dijo, ¡oye, mijo! ¡Ay, la cara! Están quedando las dos cajas de las mejores pilas del mundo y te las vas a hallarte las vos, güey, mijo. Y yo le dije, sí, pues vos te las vas a hallarte las vos y te las vas a hallarte las todas. ¡Ay, la cara! Y no te vas a hallarte nada cualquier pila, te vas a hallarte las mejores del mundo. La Durabel. La Durabel. La Durabel. ¿Cuál? ¿Cómo que igual las mejores del mundo? ¡La de la propaganda! ¡La Durabel! ¿Cuál es la mejor del mundo? ¡Ya voy a ir a buscar las dos cajas de la Jay! ¡No te vas a ir de aquí! Y se fue, pues ahí quedó yo esperándolo. Pero quedé cacho, dije, la Durabel. Yo escuchaba hablar de la Durabel. La Durabel, claro. Yo vi ocho tipos vendiendo al lado, me acerquí, me pregunté, y dije, amigo, le puedo hacer una consulta. Las Durabel. Son las pilas del conejo. Me dijo, yo creo que sí, porque con cueja te van a funcionar. Ahí me di cuenta que me estaban estafando. De repente miro para la esquina, una mujer me miraba, me miraba y me miraba. Me carga que me vean como objeto sexual. Pero dada la insistencia de su mirada, me acerqué con esta facha de galán. La quedé mirando a los ojos. Le regalé un globo porque todavía andaba guayando con los globo. Y le dije, ¿cómo te llamas? Ay, con qué voz. 12 lucas, me dijo. Yo le dije, anda, le darte las patas, me dijo. Con las patas limpias serían 15 lucas, me dijo. Este cambio ha cambiado mucho. Nos hemos rasqueado mucho como país. No puede ser, querido amigo. Hagamos algo para salvar esta patria. Debo reconocer que hoy en día estamos más coprolálicos que antes. Yo creo que la coprolalia tiene como dos filos. El otro día yo le pregunté a un amigo que es profesor. Le dije, ¿qué opinas de la coprolalia? Me dijo, no sé, yo estoy en FONASA. O sea, hay gente que no tiene idea. La coprolalia es el hablar mal. Es la insolencia de decir el garabato. Y no es que yo esté en contra del garabato. Porque el garabato, en el fondo, mire, es como esa válvula de escape. Porque hay garabato y hay, por ejemplo, el chilenismo, que es otra cosa. Porque el chilenismo es esa muletilla que usamos en forma inconsciente, que no tiene afán, ni de ofender, ni de degradar. Y sepan ustedes que el chilenismo más usado en este país está reconocido por la Real Academia de la Lengua Española, que es la palabra huevón. ¿Y qué significa amigo? Sí, cuando uno dice, hola, po, amigo. Oye, ¿qué hay sabido de este huevón? ¿Qué hay sabido de este amigo? ¿Se te pasa la micro? Para, po, weón. Para, po, amigo. No es más que eso, mis queridos amigos. No, 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 no me malinterpreten, no me malinterpreten. Quiero aclarar que nuestro lenguaje es muy difícil de interpretar. Claro, porque mire, ¿saben ustedes que la BBC de Londres vino a Chile a hacer un reportaje sobre esto? Porque le llamó mucho la atención esto del concepto del huevón y encontró en este país una riqueza inagotable de huevones. Yo leí el reportaje espectacular, oye, descubrí huevones que no tenía ni idea de que existían. Por ejemplo, el huevón tridimensional, que ese huevón, ¿por dónde lo miren? No tenía ni idea de que existían. Y existe. Tridimensional. Entre otros, el huevón NN, que si nadie se acuerda de él. ¿Cómo se llama el huevón que está aquí? ¿Te acuerdas? Otro también, el huevón ignorante, que todos saben qué es huevón, menos él. También en todas partes hay uno. Qué loco. Pero el que más me gustó del reportaje fue el huevón referencial. A ver cuál es. Siempre está. Nunca falla. Claro. Generalmente uno en la playa, por ejemplo, conversa con un amigo y dice, cáchate la mina buena. ¿Cuál es la que está al lado del huevón? Siempre está ahí referencial, no falla. Ahora hay que tener cuidado con el chilenismo, es lógico. No podemos andar coprolálicamente por la calle. Yo se lo digo, yo tengo un amigo que es livianito de boca, mire, le han pasado las cuestiones más increíbles por no controlar su lenguaje y no lo hace de mala fe. Pero él es así, y es un hombre muy devoto, un hombre muy cristiano. De hecho, el otro día fue a misa, terminó la misa, se acercó donde el curita, muy emocionado, le tomó la mano, le dijo, padrecito, lo quiero felicitar por el sermón. Padre le dice, no me va a creer. Años, años, que no escuchaba un sermón tan bueno, pero buena, buena la weá. Oye, al curita le golpeó la copola en la cara. Pero él con esa sabiduría, un hombre que ha dedicado su vida a Dios, además siendo chileno, entendiendo el concepto, como que la dejó pasar. Dijo, bueno, se le salió, no se dio cuenta. A todo el mundo se le sale un gravato, aquí la mano en lugar. Así se hizo el desentendido, se rió. Le gustó, hijo. No, padre, la cagó. Ahí el curita tomó el pañuelo, le dijo, hijo mío, parece que usted no se da cuenta en el lugar donde está. ¿Cómo se me ocurre tener ese tipo de vocabulario, hijo, por Dios? Mire a su alrededor, cuide su boca. Le dijo, perdóneme, madre, perdóneme. Es que el sermón me llegó tan adentro, tan adentro, que yo quería hacer un donativo de 10 millones de pesos. Le dijo, no, tío, güey, ya. No sé si es verdad, pero es parte de nuestra idiosincrasia. Así somos los chilenos. Sí, 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 sí. C-H-I. Sí. Sí. Ya, y nomás en la hueá cantamos medio apurada, ya. Me encanta. No, pero tenemos cosas lindas que hay que destacar. Este país tiene cosas lindas. No todo es triste. Todavía aquí hay gente muy buena en este país. Bumbo. 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 ¿Su papá cómo está? Saludos. Gracias. Bien. Gracias, gracias. Quiero decirles que hay cosas que uno no olvida. Estamos todos, se nos acaba el verano. Y uno, indudablemente, guarda recuerdos tan lindos del verano. Yo cómo olvidarme de mi infancia en Purén, disfrutando del verano en ese río, el río de Purén, que es el río más lindo del mundo, según una encuesta que se hizo allá mismo en el río de Purén. Y no íbamos a bañar en esos ríos de antes que uno vea, con esas cámaras de neumáticos de camión. Ah, sí. No, nosotros íbamos con cámaras de neumáticos de camión grande. Cinco arriba de la cámara. Cuatro felices, excepto uno, el que iba sentado arriba del pituto. ¡Claro! ¡Claro! Del pico. Ah, sí. Uno guarda esos recuerdos y se hace de amigo extrañable que hasta el día de hoy uno los conserva. Yo tengo un amigo que es muy especial, que le pasan las cuestiones más raras. Oye, ese güey se siente en un pajar y se clara la hoja. ¿Para qué hacen ustedes? ¿Cómo le pasan a ese tipo de matrimonio? El otro día le llegó un parte de matrimonio. Ustedes dirán, ¿qué tiene de raro un parte de matrimonio? Venía con su nombre, su dirección. Lo único malo es que él no conocía a los novios. No conocía a los papás de los novios. No conocía a los padrilos de los novios. No conocía a nadie. Usted agarró el parte y se fue a la comisaría con la intención de sacarse el parte. ¡Ah! ¿La invitación será? Creo que sí. Así que el caos que estaba ahí le dijo, mire, yo no callo nada mucho. Esto aguantó. Primera vez que me pasa, ¿por qué no esperamos al capitán que es más instruyo? ¡Ay, qué tonada divino! Al rato pues llegó el capitán y le dice, el capitán sabe que es el caballero que está acá, que es vecino del barrio, le llegó un parte de matrimonio y quería ver la posibilidad de si lo podíamos sacar. Yo le dije que... Esperaba que estuviera usted, porque como es el vecino, hay que estar bien la comunidad, con cara de dinero, debe ser uno solo, entonces... No sé si se puede. ¿Un qué? ¿Un qué? Un parte de matrimonio. ¡Ah! Ya hágalo pasar a la oficina. ¡Ah! Buenas tardes, buenas tardes. Bueno, el problema no es que me llegó este parte de matrimonio y la verdad que yo no quiero ir, entonces quiero ver si me lo pueden sacar. ¡Ah! ¡Ah! Ya. Oiga, ¿y cuándo le llegó el parte? No, me llegó hace dos días atrás. ¡No, ya está cursada! ¡Ah! 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 Pero, ¿cómo? No, usted tendría que haber venido el mismo día, así ahora ya no se puede hacer nada, ¿me entiendes? Ya pasando al libro, tendría que ir al matrimonio nomás. ¡Ah! ¡Ah! Pero, ¿está seguro? Si yo no llegué a Capitán por vuelo, le dicen que tiene que ir, tiene que ir, hombre. Es un parte, un parte, un parte. ¿Sabes que es un parte? No es un parte, ¿me entiendes? O sea, hay que ir nomás, sí, pues tiene que ir, pues. ¡Ah! Ya es que ya regalo, le digo, ¡ah! 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 Salió amargado, mi compadre, para afuera, ya. Dijo, asumió el costo, dijo, ya, pues sí que fue una importadora china y compró una plancha de 3.990. 3.990. Y seamos honestos, queridos amigos, ¿qué es lo que hace uno cuando lo invitan a un matrimonio por cumplir? Estas invitaciones light de Sabría, ve tú si va, no, si es un amigo de una amiga de nadie, ¿qué es lo que hace uno? Uno como, ¿qué taza el matrimonio? Y uno dice, puta, ¿cuánto iré a comer, Juan? Comeré una plancha. Enche plancha y saca jugo, que son los regalos que más se repiten. Y lo bueno del saca jugo es que es un regalo reciclable. ¿Y por qué digo que es reciclable? A ver. Porque uno cuando recibe el saca jugo, lo guarda embalado. ¿Para qué lo va a abrir si los jugos los venden hechos? ¿Qué anda bien? Uno lo guarda. ¿Y qué hace con él? Lo mete en otra fiesta. ¡Claro! Ese regalo. En otro matrimonio. Y empieza a dar vuelta de fiesta en fiesta. Y como a los 10 años te llega de nuevo, ¡ah! Un saca jugo reciclable. ¡Está muy bien! No, y la moda de ahora, ¿qué es lo que es? La lista, pues casarse con lista, por último en toda lugar, pero con lista. Claro. Si a uno lo invitan y uno lo primero que tiene que preguntar, ¿y a dónde tenéis la lista? El almacén es por allí. Y partís corriendo para llegar de los primeros. ¿Por qué llegar de los primeros, queridos amigos? ¿Qué es un privilegio? ¿A qué tiene acceso uno cuando llega de los primeros? Al sacacorcho. ¡Ah! El sacacorcho. A las cortinitas de baño, al vino, al jueguito de taza. Porque si uno llega al final, ¿qué es lo que queda para al final que todo el mundo le hace el quite? La tele. ¡Ah! Y que ahora no es cualquier tele, ahora tiene que ser LED. ¡Ah! 60 pulgadas. ¡Ah! 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 De un refrigerador! De dos puertas, parecen close en la barra. Así uno lo abre. K Remember? ¡Ah! ¿Dónde está la mantiquilla allá abajo, con los zapatos? ¡Echan de dos! ¡Ah! ¡Ah! Oye, un amigo me invitó a su matrimonio, y yo cometí el error de ir a comprar el regalo el último día. ¡Ah! ¡Ay! ¡Qué hora he comprado! ¡Lo único que quedaba era un living de felpa rojo! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Carala weá! ¡Ah! Ah! le miré el precio y empecé a cuestionar la amistad y me dije no soy tan amigo con este güey y después ya empecé a bailar más fino y dije este güey ha sido bien baja conmigo después ya como que quería pegarle estaba en ese proceso de rabia cuando aparece la señorita que vende y me dice le gustó el living yo le dije oiga no le quedará una tetera guaya por ahí no me dijo está quedando el puro living nomás y uno con esa picardía de roto chileno esa cosa que está nuestra taladina esa cosa media íbil que nunca queda en nada que uno como que le busca la regla oye te llamo yo, llámame tú mejor no, ahí nos llamamos esa cuestión media que está ahí siempre ahí como que nunca, que sí, que no que está identificada yo creo en el baile típico nuestro porque yo creo que los bailes típicos de cada pueblo representan la identidad de un pueblo y no quiero ofender a nadie pero es la realidad por ejemplo cuál es el baile típico de los argentinos el tango y qué es lo que es el tango aparte de ser patrimonio de la humanidad es un baile sensual del tipo elegantemente vestido con esos zapatos charol se entrelaza con esta mina que está con un escote aquí oye la mina rica que se agarran y se dicen weaita lo oído así y de repente el ladón la palla para acá le paga todos saben lo que quiere ese weón cochino pero el baile nuestro que es lo que es no sé como una cuestión tan rara donde anda el weón a saltito echa la mina y se le arranca para allá y la salida acá y la mina le dice y de repente y de repente si la agarra y no la agarra nunca se dan dos vueltas se agarra del brazo y se van wea mira porque no queda nada porque no queda nada Marielito con respeto bueno con esa picardía de roto chileno y de cualquiera como mi amigo Daniel Muñoz que bueno le dije un hombre que ha dignificado la cueca chilena con esa picardía de roto chileno le dije oiga señorita y se me vende los puros cojinos y no más no me dijo es que están cosidos y ahí no le dije que está muy caro y me dice oiga usted tiene tarjeta de masterplop ¿qué es masterplop? será tipo un banco no sé si le dije yo y con dos seguros ¿por qué? no me dice porque si usted tiene tarjeta masterplop la puede llevar 12 meses plazo precio contado yo dije yo escuchaba esa hueá de otro lado ¿cómo es más o menos para callar? le dije yo porque yo como yo no ando comprando me dijo mire es súper fácil son 12 cuotas una cada mes es como un año más o menos como un año le dije un tiempo prudente y me dijo y lo bueno de todo esto es que usted cuando paga la última después ya no paga más claro oiga le dije será verdad porque yo compré un hervidor en la polar y ya van 4 millones 8 a la vale se lo prometo que usted paga la última y no paga más si es así señorita me lo llevo envuélvamelo para matrimonio 6 horas envolviéndola agarré el living lo charrie de la parrilla el auto y partí con el living para todas partes porque no me quería deshacer del living quería tenerlo un ratito por lo menos era tan cara la güera fui a comprar con el living fui a la ceremonia con el living fui a la fiesta con el living llegué a la fiesta y ¿sabes lo que hice en la fiesta? saqué el living de la parrilla y lo puse al lado de la torte novio para que todos cacharan que el living lo regalé yo yo regalé esa güera la cara porque después piensa que me regalé un cucharón para hacer puré no esa güera doce veces a plazo la compré yo y miraba al living y comía 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 todo se comía tenía que chinarse lo regalé con la rabia claro con todo lo que había gastado me robé los platos me robé el servicio me robé las copas miren no me llegué la tazel water porque me pillaron de esta tornilla tanto en la hueva no haya más con qué pagarme si era mucha plata todos los meses tenía que ir a pagar el living y el mendedor me agarraba para el huevo y me decía ¿cuánto se le casa a otro amigo? miren lo que son las cosas de la vida el otro día me encontré con mi amigo no nos veíamos desde el matrimonio nos dimos un abrazo de amigo y esa típica pregunta que a suro después que no se ve tanto tiempo le dije ¿cómo vas de matrimonio? se separó y yo como huevo pagando el living le dije que no te separé no te separé me quedan tres lesa por favor no me digo esta joven es loca no se puede ir con ella me digo pero ¿cómo no? si la tengo de mandar a los tribunales me conchateo un abogado bueno bueno lo voy a pagar con un link de felpa roja gracias niño gracias por tu cariño gracias por tu buena onda no quiero el odio de mi corazón no 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 pobre típica lo recargaron todo lo que se comió por el living de rojo que pague con no 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 es bárbaro este bombo pica es bárbaro no que ocurrente y como las caras que hacen los tonos que ay yo ya me imagino toda la la escena te lo juro ay no 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 que bárbaro que terrible que es pero aparte como te explica todo si tal cual tal cual no me encanta no es así es un personaje lo que debe ser estar en un show de él por favor me encantaría aparte lo cuenta me hace acordar a la andresina nosotros tenemos bueno ustedes lo deben conocer un cuentacuentos de andresina que te lo va contando y vos de cuentas que estás en el lugar viviendo y él es igual yo me imaginaba la fiesta me imaginaba cuando lo estaba comprando todo me imaginaba cuando sacaba la tarjeta ay por favor mastercloth se llama nosotros tenemos mastercard mastercard claro ay pero no 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 se comió todo comía 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 aparte me gustó cuando me dijo me puse a replantearme la amistad y que me hizo muchas cosas y ya quería pegarle mami no 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 me voy a se pasó no un hervidorcito a ver si había por ahí aparte mirá que no le va a quedar más que el living en una cosa tienda de así de regalos por aquí no pero el reciclado de la juguera no y ese estuvo fantástico o sea acordate si te dan un regalo así no lo saques no lo saques le saco la tarjeta nada más se pasó que cómico no es tremendo este hombre me encanta me encanta que buen humorista y que no dice malas palabras no es grosero nada me encanta me encanta cualquiera puede puede ir a verlo de cualquier edad te mata de la risa la ropa eche y las caras no no genial es genial es profesor de historia ah mirá si por eso sabe tanto este si no pero es ay no pero un capo en el humor divino 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 no te cansás si si me lo imaginaba claro aparte está hasta los del curita también que bolacero no pero yo me imaginaba el juego del living al lado de la torta y aparte llevarlo en el auto bajarlo del auto ir a hacer las compras ir a la iglesia ir a acá lo querés sentir un poco más no que bolacero por favor me comí esto me comí aquello me robé los vasos claro tenía que más o menos equiparar a lo que se había gastado y se le separa la amiga no no buenísimo está muy bueno ay no que manera muy bueno no pero a mi me encantó cuando dijo no no voy a valorar a ver si somos amigos no no a mi me encantó todo lo que se dice él solo se metía en la cabeza para no pagar y la voz sexy de la vendedora ah no lo pudo lo pudo así que por eso compró también claro ay no qué bueno qué bueno qué bueno no 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 terrible terrible así que bueno me encantó espero que les esperamos que les haya gustado que dejen los likes que se suscriban y que nos dejen recomendaciones en esta reacción o en la página de instagram si saben otra más de bongo fica dejen no por favor que le vamos a reaccionar porque no es un genio es un genio es un genio sí aparte fijate bien prolijo ubicado es que joven que es un humor sano te viste ahí si te escucha te manda la hueá no es donde te manda utiliza todo su vocabulario aprobado por la real academia española es verdad y si sabes que no pero yo creí que era más grande bueno yo no digo nada estás re bien bombo estás bárbaro dice te notan los años ay bueno chicos por las dudas muchas gracias a ver si ve la reacción sabés que ella dijo de la edad ay que loco bueno si les gustó como dijo Jorgelina hagan todo lo que ella dice y déjenos más sugerencias y dejen la hueá y muchas gracias por estar siempre sí amigos gracias por los mensajes hermosos y bueno y nos vemos en la próxima reacción si Dios quiere a reírnos más adiós adiós y y chau chau